Tenemos financiamiento de dos grandes líneas, que una es más grande, valga la redundancia, que la otra, para inversiones más de tipo de industria, más productivo, y otra es más de lo que podría decirse consumo, pero también son préstamos grandes para reformas, como en este caso estuvimos trabajando, de inmobiliarias de las cooperativas de vivienda. Pero es una línea de FRECOP, se llama, y después lo otro que sería el FONDE, Fondo de Desarrollo. Después tenemos una línea educativa de formación, de asistencia técnica también, que es el PROCOP, que también cualquier cooperativa puede acceder, y tiene subsidios para las cooperativas sociales, que hoy cuando estuvieron preguntando las clases que vimos, bueno, las cooperativas sociales también vimos dos hoy. Y bueno, y poco por ahí. Después la presencia territorial y la formación educativa, tanto en el nivel inicial, que es lo que estamos luchando siempre, y en la parte del instituto de formación docente, con los maestros, por ahí van las líneas de acción más. ¿Cómo se accede? Bueno, ahí hoy estuvimos, por ejemplo, en la Sociedad de Productores de Leche, que no es una cooperativa, es una entidad de la economía social, es inscribiéndose en el instituto, porque eso sí sería voluntario hasta que se inscriben, pero las cooperativas por el simple hecho de nacer, ya tienen la pertenencia a INACOP y tienen que formalizarlo con un registro, terminar de hacerlo, pero si no lo hacen, igual estarían en falta, porque tienen que hacerlo. La ley es coactiva, diríamos en eso, para las cooperativas. Y bueno, en eso es lo que siempre estamos capacitando y ayudando para llegar a educar eso, que es un tema que en el 2008, que existe la ley, hemos avanzado, pero nos queda muchísimo todavía, para que todas las cooperativas paguen el impuesto y a su vez úsenlos y conozcan al instituto.